¿Qué pasa chavales? Aquí Negromante comentando. Hola de nuevo. Hoy os traigo... Me cago en la puta, tía. Siempre pasa lo mismo. Voy a ser un capullo cuando estoy presentando. Bueno, os traigo... Voy a traer un recopilatorio de los mapas de Cloth Quartet. Porque me he comprado el Premium y tal. Estamos con la E. Hola, hola. Y hoy estamos en chatarra y en el modo de juego Dominación. Creo que se llama. Vamos, Dominio todavía, Dios. Ya haré un recopilatorio también de... De los modos de juego. Pero por ahora, de los mapas... Toma ya. Venga ya, tío. Que... Yo también otro. Yo también llevo la misma. Si, tú. Espera, tú. No me has dado cuenta. Y nada. Hablar de los mapas que dicen que son muy chicos y tal. Que son... Como Cold y tal. Perdona que lo diga, pero no. Este colorío, este... Esta definición de mapa no lo tiene... Cold. No. No encuentro la desparecida con Cold, la verdad. Destrucción de paredes. Mira, mira. Mira, por favor. Bueno. Yo lo veo más como... Como un medalofono. Como un adelanto de lo que nos viene con el medalofono Warfighter. No lo había pensado, la verdad. ¿Va a ser esto? O sea, ¿va a ser un Cold con un Frostbite? ¿Va a ser para mear? ¿Y no echar gotas? Y nada. Yo lo voy a reservar. Que por cierto, ya aviso desde aquí, por si lo queden a reservar a ustedes, que si lo reserváis vas a tener acceso a la beta de Battlefield 4. Que ya se está anunciando. Y nada. Y ya a jugar la partida. Y a correr como un pollo sin cabeza con el mapa, pues para conocerlo un poco. Es la segunda vez que juego. Intenté grabar otra vez, pero la capturadora me está dando problemas. Y nada. Ya hablaré también. O sea, esto seguramente os subo antes que la explicación. Entre comillas de por qué me he ido y tal. Y qué es lo que va a pasar con mi canal. Lo que va a venir nuevo y tal. Así que esperad. Seguramente haga un... O aquí o en Resistance, si el online está vivo. Que creo que no. Y nada. Ya veré. Y bueno, ya... Partir de aquí. A jugar. Y a ver si matamos a este cabrito. ¿Ese cabrito era tú? No. En mi... No, no. A mí no me dispara nadie. Está escondido, ¿no? En mi equipo hay un... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué eres tú? ¿Dónde estás? Sí, por fin. ¿No te da a ti? Pues le he dado a otro, tío. Sí, sí. Le he visto. ¿Qué se ha disparado a todos lados? En mi equipo hay un guiri que... No sé qué hay. Vale. No, no, no. Tío, me han reaparecido. ¡Joder, otro! Venga, ya. Yo, me han reaparecido, tío. En un pasillo... Con gente a los dos lados. Vamos, en un pelotón de fusilamiento, mamá. Sí. Sí, tío, tío. A ver, pues yo me voy a poner a... Este mapa es más abierto que el otro. En mi equipo hay un guiri... ¡Pero venga, tío! ¡Otra vez! Que lo único que sabe decir es... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Parece que otra cosa, pero bueno. ¡Hostias! ¡No me veas! Bueno, pues... Joder, yo que sé que me pongo, tío. Ah, esta, 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 esta. En estos mapas triunfan. Es que, tío, es decir, que me pongo y... Verte como mi novia, hijo de puta. Es lo que me pongo. Ah, perdón, reviví. Ya me das cuenta. Vamos. Pasan... En estos mapas triunfan dos cosas. O escopetas, o armas de defensa personal. Pues yo me voy con la de acá. Sí. Enfrentate contra la PP19. Eso es porque ni siquiera te he visto, cabrón. Te he escuchado... No sé si... O sea, no estoy seguro con la cara de Fry. ¿Tú has visto el meme de la cara de Fry? No estoy seguro de si te escucha a ti disparado o te estoy escuchando a través del micro, ¿sabes? No creo, tío. Sí, sí, te escucho, tío. Pero... ¿El gatillo? El... El arma, el arma. El arma. No sé si se da la grabación, pero tampoco me importa. No. Adivina qué pistola tengo. ¿Qué pistola tiene? La de la melee y ya. Oh, tío, tío. ¿Por qué tenía esa, tío? Qué épica, tío. La última que la usamos fue en el reto de... Sí, sí. De la NF7. Eso ya no... Eso ya olvidarse, ¿sabes? De ese reto, porque la han chetado. Está todo P, ¿eh? Sí, eso ya es una buena descansa personal. ¿Verdad? Sí, porque tienen que usar más o menos un cargado para cargarte a una persona. Y dispara más rápido, se mueve menos, en fin. Está más equilibrado que antes. Antes era un despropósito de arma, o sea, era un cáncer. ¡Vaya! ¡Enga ya, tío! ¡Enga ya, tío! ¡Enga ya, tío! ¡Enga ya, tío! El Senkami... Ah, va en mi equipo. Creo que es el que dice WSET. Oh, shit. Puta madre, cabrón. Es que me he llevado matando, tío. Si yo para mí que es el único que me mata... Bueno, y tú. ¡Eh, eh! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Pero, tío! ¡Muérete, por favor! Al... Bueno, no, tío. Esta pistola, no. Esta pistola, no. Has nerfeado la perpetuación. No sé, tío. Pero... Me voy a echar un botiquín, yo qué sé. En verdad, estoy corriendo todo, pero es que no me conozco en mamá para nada, ¿eh? En verdad, son chicos, pero tienen muchas plantas. La verdad que está muy bien, ¿no? Sí, sí. O sea, no terminan de ser pequeños por ese mismo hecho. Está muy currado, tío. O sea, me... Y la iluminación y todo eso. Dios, eso ya es una pasada. Que en estos mapas se... Se nota mucho más. Además, hay cosas que no están de los mapas del principio del todo. Y no sé si en alguno del carcan. Que alguna vez el sol, tío, estaba como chetado. Es que el sol era... Te pegaba un flash en la cara, tío. Que dices tú... No venden gafas de sol por ahí, tío. Es que es increíble. Es que alguna vez... Es que no... Otro día, que quería derribar. Claro, y lo mismo con... En Frontera de Escapio me pasó. Yo iba dentro de un caza. Sí, sí. Y se me puso el sol, tío. Y aquello fue en plan... Claro. Lleva un módulo a caza, ¿recuerdas? Sí, sí. Tío, te vuelvo a parar solo y eres libre. Y vamos que... En fin. Libre... En fin, no copes Ray. Muerto. ¡Hostia! No me gusta nada esta pistola, tío. ¿Y a quién le va a gustar, tío? No, no, no. La G-10, tío, yo digo. Esta vez. A mí no. ¿Y la... ¿Cuál era, tío? La G-53, ¿no? La MP-443. Esa es la que me gusta a mí. Espérate. Me busca... La Rex, ¿no? No, no, no. La Rex, eso. La MP... Sí, sí, sé cuál es. La Rex no está también... No está mal del todo. A mí me gusta... La 93R, tío. Esa me encantaba. En el Modern Warfare 2. Y aquí también, tío. ¿Qué en el Modern Warfare 2? Te la ponías de duales, tío. Y era una puta arma principal. Que yo era un desfase, tío. Buah, tío. Ya era nada, se me han pegado al lado. Quería que era amiga, ¿sabes? Rígame, ¿no? Rígame. No, ¿pa' qué? No. Si fueras en mi equipo, te has revividado. Si no me has revividado. Estoy cagándome su puta madre, ya. Mira, aquí voy a enseñar el 93R. Un momentito. ¿Me encuentro a alguien? Para apretarle el culo. Hola. Hay alguien. Es que siempre estoy donde no está la gente, tío. Yo estoy llena. Este mapa no me gusta nada. He jugado dos veces y las dos veces estoy más perdido que el barco de las rodas, tío. Sí, me he olvidado lo del select, tío. Me da, te codice un poco. Oye, no mates a mí a... Venga, ya, tío. ¿Te he matado? No, no he sido yo. Ah, no. Yo te he matado a ti. Vale, vale, vale. Esa era el 93R, ¿eh? Te he estado disparando con el arma. O sea, te he estado disparando con la pistola, ¿eh? No con ningún arma. No estás cargado a dos, ¿no? No, no, no. Me han dado ayuda y tal. Ha sido mi amigo, creo. Es brutal, ¿eh? El 93R es brutal. Hay una manquina funcionando, no sabía yo eso. ¿Qué hago con esta puta arma? ¿Me han quitado la...? ¿Me han quitado mi arma? ¡Ay, mi arma! Chiquillo. Hola. Me ha quitado el arma. Bueno, no voy a ser el sevillano, que tampoco me sale muy bien. Pues imagínate si lo hago yo. Es que a la vez después tengo un acento que te cagas, ¿sabes? Pero... Como yo tampoco me lo voy a notar mucho, ¿eh? ¡Hala, cabos! Mira. ¡Oh, yeah! ¡No me matéis, coño! Me ha costado mucho pasar. ¡Milipollas! Venga, ya, tío. Como una maricona, ¿eh? ¡Morid, cabrones! He cargado dos veces al mismo, tío. Vaya círculo vicioso. ¿Estabas tú también en C? No. Yo estoy en A y me he cargado dos veces a seguir a Saincami. Es el que me está dando la puta parte. ¿Sabes? ¿Sabes lo que está pasando? Bueno, hala, venga. ¡Bug! Toma, ya. Pedazo de bug. ¿Recuerdas eso del menú cuando estás jugando? Sí. Pues eso. Sí, que todo aquí. Estoy viendo. Bien, bien. No, se me ha olvidado decir eso. Que si me veis jugar mal y tal, es que llevamos sin jugar. Nos hemos picado al LOL de mala manera. Sí, no... Veo minions, tío, por la calle. Te lo juro. Yo pienso en LOL. ¿Te acuerdas? Sí, ese de Gn que empieza. Sí, sí. Recuerda las torretas. Hostia. Hay que atacar las torretas. Mi gameplay es súper divertido, ¿sabes? Viendo a mí el minimap abierto. Viendo a la gente ahí. Mira, pues abajo podéis ver el arma que tengo ahora mismo, que es la P90. Tienen que tapar la pantalla, es una ventaja. ¡Hostia! Por los capullos, esto te lo hubieras cargado. Estabamos todos ahí. Y yo lo único que estaba mirando para ti. LOL, tío. Y que nos hayamos comprado el premium no significa que no lo dejemos. Si está game over, pondré el enlace por ahí. Que bueno, ya hablaremos en game over de eso, ¿no? Sí, sí. De lo que teníamos pensado allí. Joder, que de cambios. Sí, tío. En cambio son buenos. El verano es lo que tienen. El verano es lo que tienen. Como dice Bunny Stinson, lo nuevo siempre es mejor. ¿Cómo era? The new is... ¿Cómo era? It's always better, algo así. Es buenísimo, tío. ¿Por qué no ves serie en la, eh? ¿Por qué no ves serie? ¿Por qué no ves serie en la baraja? Mmm... Porque estoy demasiado en el dolor. Sí. ¿Eh? ¿Quién es ese? Yo estoy aquí en una... Yo soy el asesino de la baraja. Estoy aquí en un barcón disparando al barcón de enfrente. ¡Toma! El Sankami ese. ¿Ha dicho oh shit otra vez? Eh... No, no es muy tú, no. Te lo está oyendo poco, la verdad. Porque me lo estoy cargando, tío. De veces ya. ¡Mira! ¡Hola! Este barcón es la polla, tío. Oye, hay asaltos en estos mapas. No, ¿verdad? No se puede jugar asaltos en estos mapas. Eh... La verdad es que no lo sé. Solo se puede jugar dominación y maestro de armas. Pero molaría que en los mapas también se pudieran hacer ese tipo de cosas. No solo eso, sino que yo he pensado y una cosa que... ¡Hola! ¡Joder! Venga ya, ya aparecen todos, tío. Bueno, lo que yo he dicho es... He jugado yo y he metido uno de maestro almero. Bueno, he preguntado una cosa ahí. Al final nunca la digo. Que es... ¿Se pueden jugar en los mapas normales el maestro almero? ¿O solo se admiten en esto? Yo creo que estos mapas solo están para dominación, tío. Y maestro almero. Y ya está. O sea... Y solo se puede jugar... O sea, ni para adelante ni para atrás. No sé si me entiendes. Sí, sí. Pero... Le vas a sacar. Sí, es como eso, ¿no? Como un respiro. Básicamente. Es otro juego. Él dice, vamos a adelantar. Él me da la zona. Entra un puesto aquí. ¿Cómo ha aparecido ese por detrás? En serio, yo estoy corriendo en círculo. Estaba corriendo en círculo. Tengo una máquina porque quería que me perseguía uno. Pero al final no me perseguía nadie. Se llama eso en manía persecutoria. Qué chido, loco, perdí. Y ya está, ¿no? Vamos a resumirlo. ¡Hostias! ¡Hola! Oye, no me envíes a uno de distracción. Ser sego, ser sego. Ser llamado héroe. Pues al final nos ha matado, ¿sabes? Si te he dejado cuatro de vida. ¡Hostia! Hola, adiós. ¡No! Nos ha matado. Paso entre dos de los tuyos. Revivo a uno y sigo corriendo. Digo, a ver si no me ven y se entretenen con el que acabo de revivir. Pero... ¡Hostia! ¡Revive! ¡Revive! ¡No! Pero ese... ¿De dónde ha salido? Revivo ya. Mira, 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 mira. ¿Qué se ha hecho ahí? ¿Qué? ¡Vaya bug! Un asesinato... ¡Vaya bug, chaval! ¡Vaya bug! ¿Qué pasa, qué pasa? No sé, estaba corriendo por una escala y de repente aparecía en otra parte. O sea, ha sido un bug muy raro, tío. O quizá un lag. Au, au. Ahora estoy hablando en... Parece que... Yo que sé, ruso. ¿Ruso? ¡A ver si vas a explica, camarada! Bueno, es bien. ¡Hostia! Tío, creo que me metí en un mapa de estos 300% ticket o algo así, ¿eh? Sí, sí. Está durando mucho este. No, es... Por 200. Es que, tío, no se pueden encontrar a ser putos servidores normales, tío. Eso no me ha gustado nada. Ya, 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 ya. Es que... LOL. Yo no sé por qué a la gente... Le pica tanto esto de, tío... Que sean 200.000 tickets. A ver, es que esto... Te digo por qué apareció. Porque en PC lo hacen. Porque en mapas como estos se pueden meter 64 personas. Sin que imagínate cuánto dura una partida. Pero eso será... Siendo tu servidor. ¡No, no, no! Creo que en PC tampoco hay servidores de A. Son todos... O casi... No, no, no. En... No lo sé, tampoco. O sea, será modificándolo porque yo he visto algún gameplay que otro... Bueno, live principalmente no me gustan los gameplays. De... De PC y son 8 jugadores en Master Almero. No sé si en Dominio también... Yo no lo sé. No, me refiero a que salió eso... O sea, por ejemplo... Yo no me estoy refiriendo a este mapa o... Por ejemplo, en Operación Metro. Todas estas cosas. Que... Que en PC hay más jugadores y a lo mejor el número normal de... 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 De esto se queda corto. Que sí, sí. Se puede que queda corto. Entonces se empezaron a poner... Y ahora esta gente se cree que estos PC... Se cree que hay aquí un montón de PC. Mentira. 12 en cada equipo, tío. Que... Aquí es un coñazo. La verdad es que sí, tío. Me gusta... Venga ya. Joder. Es que recuerdas esa partida que fue... Una épica. Que fue... Una hora y pico o más. Sí, tío. Que... La empezamos a grabar. Se nos cortó la capturadora... Pero es que tampoco íbamos a grabarla entera, tío. Duró aquella una hora. Que me quedó una fatiga. Que me pego que... Que después de jugar al Rise of the Immortal S, tío. De los cojones. Que puta mierda del juego, tío. Se me entró una fatiga. Que a ver que lo recuerdo, tío. Que malo, tío. Lo peor de todo es que no lo queríamos desinstalar. Tío, yo no sé. Se está... Tío, llevo... Llevo como... Como cinco minutos sin matar a nadie. Solo corriendo como un pollo sin cabeza. No puedo morir nada. Yo básicamente lo único que hago es revivir. Benditas palas. He visto uno. Pero tío, solo hago morir, tío. Pero es que les dejan pa. Me cago en vuestra puta vida ya. Me cago en por culo. Me llevan persiguiendo el minuto. Pero muérete, tío. Joder. Mira que te cuesta. Es que... Hay gente... Hay gente muy, muy vergonzosa, ¿eh? En estos juegos. No quiere morir nunca. Tío, tío. Mira que tú insistes, pero yo... Sí, sí. Joder. Mira que digo... Joder, te doy un cargador... Y tú te mueres, ¿vale? A ver... Qué malo es, tío. O sea, que... Qué gente más mala, chaval. Me he puesto la vuelta en el círculo porque creí que iba a morir. Digo, pues ya, gol payaso. Nos han matado, ¿eh? Yo hago el salto del águila, pero... Parece que es un cazador. Hola, como me has cazado a la granada, chaval. No te la crees ni tú. He in bus, creo, tío. Yo antes me he cruzado con uno que... He traspasado la bandera. Pega un salto y la he traspasado. Como yo ahora, para mí. A ver, tío, es que no podemos... Jajajaja. Vetele, tío. Sí, sí. Me acabo de acordar la misma otra cosa que te hicimos aquí. De la puta historia. No, tío, no reconozco. ¡Eh! ¡Me he metido en una cajita! ¡¿Se puede meter en una cajita?! ¡Sí! ¡Nake! Tío, en una cajita, nadie me ve. ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! Tío, venga ya. Tío, en una cajita. No, ¿por qué, tío? ¡Iper! Una cajita. En... Ahora mismo te digo, ¿en dónde? ¡Coño! ¿Por qué me disparas? ¿Qué te he hecho yo? ¿En B, si no me equivoco? No, es en A. En Alpha, es en Alpha. En un lugar hay una... Pues nada, este... Mi gameplay dura bastante, ¿eh? ¿En? Dura bastante, ¿eh? Sí, sí. ¡Madre mía! Se puede encontrar la mejor parte. Sinceramente. Seguramente. Bueno, pues nada. Aquí el mapa de chatarra. Con la E. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.